Y hay dos sitios o dos publicaciones en Facebook de diferentes grupos de Ushuaia en las que, paradójicamente, en las dos me asignan cosas que yo nunca dije, ni pensé, ni siquiera se me ocurriría criticar a alguien por eso. En todas me acusan de criticar a Chispita Fadul, y yo hice el descargo, que no solo que no lo dije, no lo pensé, no lo dije ni en privado eso, sino que aparte la realidad es que lo que haga Chispita es un problema de Chispita, tiene todo el derecho de hacerlo. Lo nuestro son propuestas, o sea, toda nuestra campaña va a ser exponiendo cuáles son nuestras posiciones y no criticando lo de los otros, no tiene más mínimo sentido. Y menos una crítica personal como es la que aparecía ahí, porque la crítica era como a la persona de Chispita por algo que hubiera dicho o hecho Chispita. No, la verdad que no, ni siquiera sabía que Chispita hubiera dicho esas cosas o las tuviera, digamos. ¿En este sentido han tomado repercusiones estos falsos dichos de su persona? En realidad lo que me molestó fue porque había gente que confía en mí, que dijo, uh, nunca me escribió debajo de la publicación, nunca pensé que Ricardo diría eso, que esto, que lo otro. Entonces salía a decirle, no, no lo dije, la mayor parte se comportó correctamente y dijo, eso es lo que yo pensaba. Pero hay otros que siguieron la fake news, digamos, y siguieron atacando. Yo lo único que contesté es, mantengan, o sea, la honorabilidad implica que si uno se equivoca, lo corrige. El sitio lo debería haber corregido. Aparte es muy particular porque son dos grupos diferentes y en los dos presentan la fake news con la misma estética, con diferente fotomía, pero con la misma tipografía y con la misma diagramación. Así que evidentemente es algo de campaña. Me parece, la verdad, me parece medio tonto. No creo que, no da la sensación de que sea el grupo de Chispita el que lo está haciendo, aparte porque no le aporta a ella nada tampoco. Gracias.